¡Nos nos volvimos en tarde! ¡Nos nos volvimos en tarde! Bueno, Jean, volviste a jugar después de dos meses sin poder jugar al fútbol. Contame cómo te sentiste en el partido de hoy. Entraste un rato en el segundo tiempo. Bien, bien. Contento por volver a jugar, a pisar las canchas, que es lo que más me gusta a mí. Y nada, la verdad, muy contento. ¿Cómo viste el partido? ¿Se te vio probando afuera del área un remate que te desvió el arquero? Bien, bien, el partido arrancó muy cerrado, ellos jugaban bien, intentaban jugar y nada, una vez que se abrieron los espacios y empezamos a meter el primer gol, anduvimos mejor Jugaste en cuarta hoy, estás jugando en reserva, contame qué diferencia notás entre los técnicos de cuarta y Luigi Villalba Nada, los técnicos son iguales, son todo lo que nos propone siempre River en todas las categorías que intentemos jugar, que juguemos en equipo, que toquemos siempre, que no tenemos pelotazo y eso es un poco la idea que nos hacen todos los técnicos que tenemos acá en Río ¿Cuándo vuelven a entrenar en reserva? ¿Vas a entrenar con tus compañeros o vas a hacer un trabajo diferenciado por el tema de la lesión? No, ya estoy entrenando a la par de todos los compañeros, así que el lunes ya volvemos a los entrenamientos acá en Ezeiza ¿Cómo vivís la previa si es que te toca entrar con Boca? Nada, con Boca es un partido especial, sabemos que es el clásico rival y nada, contento, trabajando siempre y esperando la oportunidad a ver si se me da ¿Algún consejo que te da tu papá por ahí contra los eternos rivales o al margen? Nada, siempre me dice que todos los partidos los juega igual, siempre con intensidad siempre mostrándome con ganas y nada, eso la verdad que está muy bueno que mi papá me lo diga y nada, muy contento